La ganadora de esta competencia Travelwell fue criada en el Aras del Paraíso, Stud Losan Esteban, cuidador Ángel Piana, Jockey, Mario Fernández, carrera ganada por la cabeza, del segundo al tercero, varios cuerpos, diez, tiempo empleado, un minuto, cuatro segundos, con cuarenta y seis centésimas. Ergaron la tercera carrera sobre mil cien metros, muy agropados los competidores, sale a ser la punta el número uno, perseguido por fuera por el seis, a medio cuerpo de este el cuatro, a un cuerpo y medio, avanza por fuera la única competidora del lote, la número cinco, a medio cuerpo queda el uno A, cierra la marcha a tres cuerpos, el competidor número tres, a la altura del palo de los setecientos, hay lucha por la vanguardia, entre uno y seis de los palos hacia afuera, a tres cuerpos avanzan, uno A, cuatro, cinco, continúa cerrando la marcha en tres, que ahora corta distancias con este pelotón, últimos cien metros de codo, seis y uno, disputando la vanguardia, se aproxima a la única hembra del lote, la número cinco por fuera, más atrás quedan cuatro, uno A y tres, ingresan a la recta final, últimos cuatrocientos metros, lo hacen en la vanguardia, el número seis, lo busca por el centro de la cancha, la competidora número cinco, desde el fondo avanza el cuatro, también intenta acercarse el número uno A, últimos ciento cincuenta metros, en la vanguardia, el número seis, con dos cuerpos de ventaja sobre la competidora número cinco, últimos treinta metros para el disco, van a cruzar, cinco, seis, disputando el primer puesto del marcador, más atrás el cuatro y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias! Dividendos de tercera carrera, a ganador por la número cinco, cuatro con veinte, apuesta exacta cinco, seis, trece con cuarenta, imperfecta cinco, seis, seis, cinco, ocho con veinte, trifecta cinco, seis, cuatro, cincuenta y seis con ochenta, doble, uno cinco, ciento cuarenta y cuatro pesos con veinte. ¡Gracias!